Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Estamos a miércoles 6 de julio del 2022 y Roberto Cartos mande al vivo. Así que poniendo primer nombre, primer apellido y participando de este programa en el cual la lectura de cartas es fundamental para ti. Aquellas personas que nos siguen, aquellas personas que siempre están presentes, aquellos que en algún momento se realizaron lectura de cartas con nosotros pueden participar con primer nombre y primer apellido y espero que así sea. Corroborando, si sale la voz. Esperamos que estés ahí atento, estamos al vivo, comenzando. Y ya primer participante de España, José Farazir Rico, muchas gracias por estar presente, siempre compartiendo, también tenemos a Fernanda Sido por ahí, poniendo primer nombre, primer apellido y compartiendo este gran programa el día de hoy. Espero que se encuentren bien, espero que puedan participar siempre al vivo, siempre al vivo. Vamos con Josefa Aracir Rico, un buen mes de julio para todos, mes de julio presente, un mes difícil, un mes en el cual tenemos que tener mucho cuidado, pero es un mes en el cual la oportunidad de vida también, el vivir, la existencia, está presente. Y estamos aquí en nuestra oportunidad, esta oportunidad que es única, esta oportunidad que estamos brindando en estos momentos, también de realizar la lectura de cartas para ti. Vamos con Josefa Aracir Rico, un agradecimiento y las bendiciones de Santa Sara de Cali, el pueblo gitano, gitano de todo lugar, gitano de las almas y de todo lugar, vamos con Josefa Aracir Rico, compartiendo, dale me gusta a este programa, estamos al vivo, espero que se escuche bien, espero que salga todo bien, y espero que puedas disfrutar de este vivo de Roberto Cartomante. Joséfa Aracir Rico, Josefa Aracir Rico, primera participante del día de hoy. Josefa Aracir Rico, aparecen novedades para ti, con respeto a la familia, verdad, alianzas, alianzas, la unión de la familia, es muy importante, estar unido en la familia, viene alegría, vienen novedades que son satisfactorias para ti, tanto para tu familia, espero que así sea, la unión, la felicidad, la alegría, en familia, fundamental, en cualquiera, para cualquiera, para cualquiera, siempre manteniendo una buena energía, y eso es lo que buscamos aquí, en Roberto Cartomante, mantener la buena energía, que es difícil, mantener una buena energía en estos momentos, pero hay que hacerlo, hay que estar, hay que tener actitud, hay que tener también la fe, la esperanza, de que las cosas pueden cambiar, en cualquier momento, un saludo a España, muchas gracias por estar presente, en nuestro vivo, a compartir, un saludo para Argentina, un saludo para todo Uruguay, el interior del país, todos los países de Latinoamérica, que nos siguen, el mundo, los países que nos siguen en el exterior, las ciudades, las personas que nos siguen, en las ciudades del exterior, en otros países, muchas gracias a todos, ¿a quién tenemos por ahí? Vamos con Pamela Ujeda, acuérdense que tienes que poner tu nombre y apellido, hasta que te lea, porque esto gira, pasa, y tienes que poner continuamente tu nombre y apellido, primer nombre y primer apellido, para que te pueda realizar tu lectura, vamos con Pamela Ujeda, Pamela Ujeda, de Santa Fe Argentina, un saludo a compartir, dale me gusta y compartí este programa, vamos con Pamela Ujeda, Pamela Ujeda, un saludo a Instagram, Roberto Cartomante, a la página Luz de Día Noite, también Sofía Strategy, a todos los seguidores, muchas gracias, estamos aquí en Roberto.Cartomante, seguinos, manda la solicitud de amistad, tenemos a Pamela Ujeda, Pamela Ujeda parece alguien muy cercano a ti, alguien que te brinda confianza, amistad, ¿verdad? Trayendo nuevos emprendimientos, hay proyectos para ti, hay nuevos emprendimientos, y esperemos que esos nuevos emprendimientos vengan con todo, y hay que aprovechar las oportunidades, que se presentan en nuestra vida, y esto es una oportunidad para ti sin duda, así que aprovechala al máximo. Muchas gracias por estar, muchas gracias por participar y compartir. Vamos con, tenemos a Estela Maris, Nick Huila, Estela Maris, también Gabriela Bausá, Laura Fernández, de Mar del Plata, muchas gracias familia de Laura Fernández, Julia Mogomi, vamos con, Estela Maris, Estela Maris, Estela Maris, Estela Maris, estamos al vivo, participada en nuestro vivo, Roberto Cartomante, miércoles 11 horas, compartida, le me gusta, saludo para todos, buena onda, buena energía, Santa Sara de Cali, nos besa, venzo, Estela Maris, aparece un hombre para ti, con cambios, mudanzas, ojo esos cambios y mudanzas, si, todo cambio es bueno, pero ojo con las discusiones, no discuta, por favor te pido, no discuta, si, paz, siempre paz. Vamos, vamos, seguimos hacia adelante, como siempre poniendo primer nombre, primer apellido, muchas gracias a todos aquellos que participan, no solamente aquí en Uruguay, sino también en todo el mundo, Roberto Cartomante al vivo, una vez más, un saludo para mi amigo, hermano, Junior Croco, toda la familia Croco, muchas gracias por estar presente, un ratito, en un momento, aquellos que están participando al vivo, aquellos que están en el trabajo, y relojeando lo que es, con el celular, nuestro vivo, aquellos que están trabajando en casa, aquellos que están trabajando en el trabajo, aquellos que van en óleos, aquellos que están haciendo la comida, aquellos que están tomando un café, un mate, leyendo un libro, estudiando, Roberto Cartomante al vivo, podés participar, poné primer nombre, primer apellido, para participar, tenemos a Valentina Ballesteros, Valentina Ballesteros, coloca tu nombre, todas las veces que sea necesaria, hasta que te pueda leer, no desistas de poner tu nombre y apellido, vamos con Valentina Ballesteros, Valentina Ballesteros, Valentina Ballesteros, Valentina Ballesteros, Valentina Ballesteros, Valentina Ballesteros, aparece dinero, prosperidad para ti, abundancia, bienvenido, bienvenido, venga, 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 venga dinero, venga dinero, hay florecimientos, hay clareza, olla lá, te da la visión, una buena onda, una buena performance, vamos, todo depende de ti, nadie más, vamos, aprovecha el momento, que venís con viento en la camiseta, vamos, 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 que los vientos, de la maya, te pueden ayudar a seguir hacia adelante, con mucho, 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 vamos con Rosana Ramírez, Rosana Ramírez, Rosana Ramírez, tenemos a Gabriela Bauza también por ahí, siempre poniendo primer nombre, primer apellido, Rosana Ramírez, Rosana Ramírez, Rosana Ramírez, Rosana Ramírez, vamos a 100, venimos a 100, 120, 130 por la carretera, Roberto Cartomante viene con todo este programa, espero que también puedas sentir nuestra energía positiva, actitud mental positiva, con todo, con todo, con todo, con todo, vamos, 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 aunque los obstáculos, las adversidades, los inconvenientes que en la vida, es el aprendizaje de vida, ¿verdad? Tenemos que seguir con todo, y vivir cada momento, cada segundo de esta vida, hermosa vida, ¿verdad? Que es la oportunidad que tenemos para poder fortalecer nuestro espíritu, y también la oportunidad de vivir, que nada y nadie nos quita lo bailado, ¿eh? Rosana Ramírez, nuevos emprendimientos para ti con cambios importantes, pero tus decisiones son más importantes, ¿eh? Tus decisiones son más importantes que todo, vamos, vamos, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo hago? Es fundamental tomar determinaciones, decisiones en nuestra vida, adelante, ¿a quién más tenemos por ahí? Teníamos acá, a Gabriela Bausá, vamos con Gabriela Bausá, que hace rato que está poniendo nombre, y no estamos dando en el clavo, vamos con Gabriela Bausá, Gabriela Bausá, Gabriela Bausá, Gabriela Bausá, los hinchas nacionales, están contentos, los bolsos, ¿sí? Los bolsos, las bolsas, están contentos, porque ganó nacional ayer, clasificó a octavos, sudamericana, los hinchas de Boca están un poco tristes, quedaron a Rafue, con respecto, la Copa Libertadores, y bueno, Corinthians, contentos, los hinchas del timón, contentos, Gabriela Bausá, Gabriela Bausá, ¿era Gabriela Bausá? Gabriela Bausá, por favor, por favor, sí, Gabriela Bausá, Gabriela Bausá, mi emoción, es la emoción, es la emoción de estar al vivo, Gabriela Bausá, Gabriela Bausá, Gabriela Bausá, bueno, los pensamientos están un poco inestables, sí, pero eso no quiere decir, que no salga el sol en tu vida, eso no quiere decir, que tu energía aumente, que tus capacidades están bien, y que vengan cosas buenas en tu vida, junto a alguien, un caballero, alguien que se acerca, alguien que está, esperemos que sea amor, esperemos que sea lo mejor para ti, emprendimientos, tal vez, pero el sol sale, vamos, el sol sale para todos, por más que esté nublado, por más que haya tormenta, en tu vida, el sol, en algún momento, va a aparecer, adelante, vamos, 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 aquí tenemos, por ahí, Concepción Flores, vamos con, Concepción Flores, a compartir, dale me gusta, de nada sirve que, participes, y no compartas, y no le de me gusta, vamos a ser, bondadosos, con Roberto Cartomante, Concepción Flores, Concepción Flores, Concepción Flores, Saludo para San José, Concepción Flores, la llave la tenés en tu mano, la llave para abrir las puertas, para abrir tu camino, para ir para adelante, vamos, vamos, empezá a abrir puertas, empezá a abrir puertas, y si esa oportunidad todavía no llegó a ti, tú misma tienes la llave para crear, esa oportunidad, no dejes de crear, la oportunidad, no dejes de, seguir hacia adelante, vamos, la vida es, un camino en el cual, nosotros, depende de nosotros, y nadie más que nosotros, descubrir la vida, principalmente, reconocer la vida, la oportunidad, pero también, de, transformar, evolucionar, así que no te detengas, a pesar, de la discordia, a pesar de los comentarios, en la familia, tus decisiones son muy importantes, vamos adelante. aquí más tenemos por ahí, poniendo primer nombre, primer apellido, dale me gusta, y compartí este programa, actitud mental positiva siempre, Roberto Cartomante al vivo, estamos a 6 de julio del 2022, tenemos a María Rosales, por ahí, María Rosales, María Rosales, María Rosales, a compartir, a compartir, que ese número tiene que crecer, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, España, vamos, donde estés, Brasil, cualquier parte, Roberto Cartomante, siempre tiene a alguien, que le ha tirado las cartas, así que participá, tú que ya participaste, volvé a participar en nuestro vivo, poniendo primer nombre, primer apellido, vamos con María Rosales, María Rosales, María Rosales, María Rosales, María Rosales, la abundancia, la prosperidad que llega, un hombre en tu camino, tal vez por nuevos emprendimientos, tal vez en el trabajo, tal vez por una casa, tal vez por negocios, pero que viene dinero, viene prosperidad, fecha de cobro, será, pero parece un hombre también, así que bueno, ese diálogo, ese relacionamiento, sea un hijo, sea un familiar, o alguien que esté junto contigo, un nuevo pretendiente, o tal vez alguien que haya, se haya cruzado en tu camino, hacia adelante, nuevos emprendimientos que aparecen, y la oportunidad única que tienes, para vivir estos momentos, vamos con Erika Curbelo, un saludo para Cristina Fleisman, Erika Curbelo, Doris Lapisaga, Sonia Coleman, Viviana Zambrano, vamos con Erika Curbelo, Erika Curbelo, Erika Curbelo, Erika Curbelo, Erika Curbelo, Erika Curbelo, a pesar de discusiones, ojo, tranquila, calma, calmate, si, tal vez algún resfriado, o algo, con respecto, a este invierno, la gripe, que hay que existe, que el COVID todavía está, ahí, jodiendo, pero, sigue, vienen florecimientos, a pesar de los obstáculos, que tienes, las adversidades, es tu alegría, nunca desistas de tu alegría, nunca desistas de tu buena energía, muchas gracias, vamos con Sonia Coleman, Sonia Coleman, Sonia Coleman, Sonia Coleman, Sonia Coleman, 1108 de este 6 de julio del 2022, cumpleaños de mi hijo Iván, un saludo, un beso, un abrazo, para Ivancito, nueve años, ya, como pasa el tiempo, Sonia Coleman, Sonia Coleman, Sonia Coleman, Sonia Coleman, Sonia Coleman, se te acolman, a pesar de las tristezas, que puedas tener, melancolía, pensando en algo, un relacionamiento, con una pareja, o algo, la oportunidad te da, la vida te da oportunidades, la vida te da oportunidades, y esas oportunidades, que uno, no debe, dejarla pasar, tiene que agarrarla con las dos manos, y decir, esta es mi oportunidad, y esta oportunidad, que en la vida, es vivir, no voy a dejarla pasar, porque si, voy a disfrutarla, y voy a entregar, el máximo de mi, para mi, y para las personas, que se presenten en mi vida, y mi familia, principalmente, aquí más tenemos, muchas gracias, Laura Fernández, Mar del Plata, se me seca la garganta, de tanto hablar, pero es la emoción, la emoción de estar vivo, estar al vivo, estar vivo, y estar al vivo, las dos cosas, vamos con Laura Fernández, Laura Fernández, Laura Fernández, Laura Fernández, ya te voy a leer, voy a seguir poniendo, primer nombre, primer apellido, Linda Zambrano, Viviana Zambrano, poniendo, a cada rato tu nombre, hasta que te lea, si, esto es, no desistir nunca, nunca desistir, de tus objetivos, de tus metas, vamos con, Laura Fernández, Mar del Plata, un saludo, a la familia de Mar del Plata, de Laura Fernández, Laura Fernández, estamos, vamos al vivo, Laura Fernández, Laura Fernández, bueno, EJU está hablando aquí, en las cartas, EJU habla de trabajo, servicios, correcto, que tal vez estás haciendo, que tal vez hiciste, y que debes cuidarte de personas, con otros pensamientos, con otras actitudes, es normal, la vida, ¿no? Hay gente que nos apoya, hay gente que nos impulsa, hay gente que, nos quiere cortar, obstaculizar, nuestro caminar, depende de ti, y EJU, que te apoya, hoy y siempre, que así sea, vamos con Cristina Fleisman, te tocó Cristina, Cristina Fleisman, Cristina Fleisman, vamos con Cristina Fleisman, Cristina Fleisman, Cristina Fleisman, dale a compartir, dale a compartir, dale a me gusta, Cristina Fleisman, de nada sirve que participe, si no compartas, o que no le pongas me gusta, Cristina Fleisman, Cristina Fleisman, Cristina Fleisman, Cristina Fleisman, Cristina Fleisman, la presencia de alguien familiar, alguien amigo, alguien o amiga, alguien que te apoya, eso es fundamental, se cuentan con los dedos, muchas veces, sobran los dedos de la mano, pero contar con una persona, ya basta, para tomar impulso, para recostarte, para decir, vamos que voy camino cierto, y que también cuento con personas que me apoyan, y me quieren, y esa persona que está ahí junto a ti, en todo momento, depende de ti, tú tienes la llave en tu mano, Vara, te brinda esa llave, para que puedas abrir todas las puertas, los caminos, que tú quieras, adelante, vamos con Viviana Zambrano, Viviana Zambrano, tenemos a Razzeli Dowsan también por ahí, Viviana Zambrano, Viviana Zambrano, tenemos a Raúl Pérez, Selva Pérez, vamos con Viviana Zambrano, Viviana Zambrano, Viviana Zambrano, hay momentos difíciles, a veces que se atraviesan nuestra vida, momentos que discutimos, discusiones, puede ser enfermedades, puede ser algún virus, algo, verdad que te deja inestable, pero nada te puede impedir, a que sigas adelante, principalmente usar tu corazón, los sentimientos, el sentimiento, el sentir, verdad, con el corazón abierto, y brindar lo mejor que tienes, vamos que tienes un corazón muy grande, y ese corazón, tiene mucha luz para brindar, para ti, y para las personas, que se cruzan en tu camino, adelante, vamos con Araceli Dowsan, Araceli Dowsan, Araceli Dowsan, Araceli Dowsan, vamos con Araceli Dowsan, Araceli Dowsan, Araceli Dowsan, hay alianzas para ti, alianzas con unión, con florecimiento, con alegrías, que esas alianzas pueden ser por muchas cosas, prosperidad, negocios, trabajo, amor, si, pero el camino de vida, si es adelante, la oportunidad que tienes, de vivir, la asistencia, está contigo, vamos, aprovecha, y disfruta cada momento, bueno o malo, pero en este momento, los buenos momentos, que tocan en tu vida, hola, felicidad llegó, estamos al vivo, seguinos, Roberto.Cartomante, la Facebook, también Instagram, Roberto Cartomante, nuestro canal YouTube, Roberto Cartomante, o comunicate con nosotros, al 097-113046, y 096-985-993, aquí en Uruguay, tenemos la lectura de cartas para ti, a un precio promocional, solamente 250 pesos, la verdad, con tres preguntas, lectura general, y también tenemos la lectura completa, a 500 pesos, lectura completa, a 500 pesos, que incluye tarot, con preguntas, todo lo que vos quieras preguntar, por ti, por lo demás, por amor, por trabajo, por salud, por lo que tú quieras, correcto, comunicate ya, agendate, de lunes a sábados, de 10 a 20 horas, atendemos, entonces, comunicate al 097-113046, y 097-113046, y 096-985-993, o comunicate por aquí, por nuestro Facebook, muchas gracias, mandamos el chivito, con papas fritas, pero, ¿a quién tenemos? A ver, tenemos ahí, por ahí, Araceli Dousan, Araceli Dousan, ¿leí Araceli? Doris Lapisaga, vamos con Doris Lapisaga, tenemos a Fernando Silva acá, que nos ayuda, nos está ayudando, mirando, observando, pero también, nos ayuda, en la guía, de las personas, nos vamos con Doris Lapisaga, Doris Lapisaga, Doris Lapisaga, participá en nuestro vivo, estamos al vivo, después que termina el vivo, nos mandan a hacer visitos, ay, yo soy fulana de tal, participá en el vivo, vamos, Doris Lapisaga, te cuida la salud, hay exámenes de salud, con respeto a la salud, espero que pueda salir bien, espero que no, que no sea nada, que te, con mal, ¿no? siempre que vengan cosas buenas, y si tienes algo, que venga una pronta recuperación, muchas gracias, tenemos a Raúl Pérez, Raúl Pérez, Raúl Pérez, Raúl Pérez, Raúl Pérez, Raúl Pérez, vamos con Raúl Pérez, Raúl Pérez, Raúl Pérez, Raúl Pérez, Raúl Pérez, a compartir, dale me gusta, Raúl Pérez, tienes una buena energía, pero tus decisiones son muy importantes, también para cortar, todo lo que sea, las discrepancias, y lo que son las traiciones, la hipocresía de la gente, ojo, tus decisiones son muy importantes, para cortar con todo eso, ¿si? En boca cerrada, no entran moscas, vamos con Selva Pérez, Selva Pérez, Selva Pérez, Selva Pérez, vamos con Selva Pérez, 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 Un saludo para Nancy Maidana Cerva Pérez Junto con un hombre En el amor En la alianza La unión es muy importante Contar con alguien, sea por amor Sea lo que sea Puede ser un hijo, puede ser un abuelo, un papá Pero la alianza es fundamental Vamos, la unión La unión hace la fuerza Que mejor que le ve de uno o dos Con todo hacia adelante Vamos con Nancy Maidana Nancy Maidana Nancy Maidana Nancy Maidana, compartir, dale me gusta Y compartir este programa Nancy Maidana Un saludo a México, a Estados Unidos Nancy Maidana Nancy Maidana Nancy Maidana Nancy Maidana Hay nuevos emprendimientos para ti ¿Verdad? Esos nuevos emprendimientos Pueden ser un hogar Tú con la llave Para abrir ese hogar Para abrir ese nuevo emprendimiento Puede ser un trabajo también O negocio ¿Verdad? Pero tú tienes la llave No te confundas No quedes inestable En tus pensamientos ¿Será que das cierto? ¿Será que vas a dar cierto? ¿Será que voy a estar bien? ¿Será que va a dar las cosas? No Hay que pensar positivo Para dar todo cierto Tengo la llave Yo puedo Yo puedo Y yo puedo Adelante Vamos a Alí Salazar Tenemos Alí Salazar Vamos con Alí Salazar A compartir Dale me gusta este programa Muchas gracias a todos Los que participan En todas partes del mundo De todas partes del mundo Muchas gracias Muchas gracias Roberto Cartomán Que se agradece enormemente A pesar de que Muchas veces Y hace un tiempo para acá No estamos podiendo Llegar al gran público Igualmente Aquellos que participan Les agradecemos enormemente Y los que comparten Más todavía Así que muchas gracias A todos Alí Salazar Vamos con Alí Salazar Alí Salazar Alí Salazar Alí Salazar Viene novedades El Paio Gunsan Jorge Protetor Traciendo novedades para ti Novedades poderosas El caballero Con novedades poderosas Viene de papá del cielo ¿Verdad? Enviado Para traerte Lo mejor La protección Sea trabajo Sea prosperidad Sea abundancia Sea amor Cosas buenas Pase amor El caballero guerrero Siempre protegiéndote Con florecimiento Con alegría Vamos, vamos, vamos Vas a recuperar Todo lo que perdiste Vas a recuperar Esa alegría Que muchas veces La perdemos Porque nosotros Queremos perderla No nos damos cuenta Y a veces Reaccionamos tarde Pero adelante Vamos con Natalia Tomás Natalia Tomás Natalia Tomás Natalia Tomás Natalia Tomás Vamos con Natalia Tomás Natalia Tomás Natalia Tomás Buena energía Roberto Cartomante Agarró viendo la camiseta Se prendió Se incendió Roberto Cartomante Está con el fuego Esto es para Natalia Tomás Natalia Tomás La madre manchá Dice Aquí estoy yo presente Y te voy a brindar Buenas energías Buenas ondas Para que Todo aquello que sea malo Lo agarro Lo llevo para el fondo del mar Eso es lo que dice La madre manchá Te estoy diciendo en estos momentos Tus pensamientos Aquellos que son inestables Aquellos que Estás pensando de más ¿Verdad? La madre manchá Dice Estoy aquí presente Tengo buena energía Te la quiero brindar Te la voy a brindar A ti y a tu familia Quedate tranquila Calma Vamos con Mónica Julio Mónica Julio Mónica Julio Vamos con Mónica Julio Mónica Julio Compartir este programa Aquellos que participan Participan Aquellos que están Mónica Julio Mónica Julio Mónica Julio Vamos con Mónica Julio Mónica Julio Mónica Julio Mónica Julio Mónica Julio Mónica Julio La prosperidad que llega Oyalá Que te da la visión El florecimiento Pero son momentos En los cuales Cuando no tenemos Pedimos para tener Que llegue ¿Verdad? Pedimos Quiero que venga Por favor Brindame prosperidad Quiero prosperidad Quiero abundancia Quiero indignarle mis manos Para poder sobrevivir Para poder comprar Y pagar las cuentas Y cuando la tenemos En las manos Decimos Ay ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero que se vaya No quiero que se vaya Paga lo que tenga que hacer Vivir lo que tenga que vivir Comprar lo que tenga que comprar Y vivir la vida Que nada es para siempre ¿Correcto? Y el dinero va ahí bien Muchas gracias Seguimos hacia adelante ¿A quién más tenemos por ahí? Primer nombre Tenemos a Elizabeth Sánchez Elizabeth Sánchez Moreno Elizabeth Sánchez Vanessa Debs Por ahí también Elizabeth A compartir Dale me gusta Elizabeth Sánchez Moreno Elizabeth Adriana Sánchez Moreno Elizabeth Sánchez Moreno Elizabeth Sánchez Poniendo primer nombre Primer apellido Participá Que esto se termine Elizabeth Sánchez Las decisiones son muy importantes Las decisiones son muy importantes En este momento Tenés una energía positiva Una energía para abrir camino Para seguir hacia adelante Con mucha fuerza Y el universo te brinda esa energía Así que aprovecha La energía Que tienes en estos momentos Con la familia Para donde quieras ir Lo que quieras hacer Vamos Adelante Vamos con Vanessa Debs Vanessa Debs Estamos al vivo Señores Señoras Les gusta Roberto Cartomante Les gustan las cartas De Roberto Cartomante Participen Primer nombre Primer apellido Realizate Una lectura con nosotros 097-113046 097-113046 Y 09698-5993 2.50 la promo A 2.50 pesos uruguayos La lectura promo Comunicate con nosotros A quien tenemos A quien tenemos Bueno, ahora Nos perdimos Manden Vanessa Debs Vanessa Debs Vanessa Debs Vanessa Debs Vienen comunicaciones Para ti Tal vez viajes Tal vez Alguien que llega ¿Verdad? Con otros pensamientos A pesar de los obstáculos A pesar de las barreras Vamos No te detengas Vive La vida es aprendizaje Momentos buenos Momentos malos Pero hay que vivirlos Que es la vida La vida que nos fortalece Vamos con Siempre poniendo Primer nombre Primer Apellido Alessandra Ailin O Ailin Alessandra Vamos con Xiomara Pérez Mientras Xiomara Pérez 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 Xaver ¿Sabés a Romero el River campeón? Dice Xiomara Pérez Xiomara Pérez Xiomara Pérez Aparece Prosperidad Para ti Xiomara Sí Prosperidad Abundancia a aprovechalo, aprovechalo y no te lo gastes todo si querés enviar para aquí, también recibimos agradecimientos de todo el mundo, muchas gracias silenciosos mejor bueno, tus pensamientos están un poco inestables, si estás un poco wow, 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 wow que hago, que hago, que hago, vamos tu ángel de la guardia dice, acá estoy yo, tranquilo calma, te tengo apoyando de siempre, te estoy siempre contigo te vengo apoyando, no desconfíes de ti mismo, confía más en ti vamos con Zayda Romero Zayda Romero Zayda Romero vamos con Zayda Romero Zayda Romero un saludo para toda América Latina América del Sur América Central, América del Norte Europa, muchas gracias a todos los que nos siguen un saludo también para el personal de Cartas de Gol ayer los bolsos ganaron y están contentos decímelo que mi hermano me llamó contento a quien tenemos por ahí a quien tenemos por ahí, Silvana Ponce vamos con Silvana Ponce Silvana Ponce Argentina, Silvana Ponce Silvana Ponce, Buenos Aires Saludos para Córdoba, Tucumán, Santa Fe Corrientes, Mar del Plata Provincia, Buenos Aires Silvana Ponce Silvana Ponce Silvana Ponce terribles energías terribles energías para seguir adelante con todo disfrutadas de energía y bueno lleva la luz no solamente para ti tu familia sino por donde vayas hay encuentros en esos encuentros que sea luz también vamos con Ailin Ailin Alessandra Ailin Alessandra Ailin Alessandra Ailin Alessandra Ailin Alessandra Ailin Alessandra Oyalá te da clareza, mucha clareza Florecimientos, alegrías Que llegan para ti, esperemos que así Que así venga, ¿no? Tu ángel de la guarda protegiéndote también Y los nuevos Alegrías que llegan, ¿verdad? Nuevas alegrías que llegan para ti, que sos inocente Ojalá que lo que estás preguntando Que se dé, que se dé cierto, ¿verdad? Y si no es con eso, que venga otra cosa Pero que vengan alegrías, que venga felicidad en tu vida Muchas gracias, Rocío Portillo Por ahí Rocío Portillo, Graciela Jaime también Clavio Fuentes Rocío Portillo Rocío Portillo, Rocío Portillo Rocío Portillo Rocío Portillo Rocío Portillo, Rocío Portillo Rocío Portillo Dinero que llega para ti, Rocío Disfrutalo La prosperidad, la abundancia llega Bueno, fecha de cobro tal vez ¿A quién más tenemos por ahí? Claudia Fuentes Vamos con Claudia Fuentes Claudia Fuentes Claudia Fuentes Claudia Fuentes Claudia Fuentes La verdad puede ser Por un trabajo o por algo Estás muy pensativa en estos momentos Muy pensativa, ¿eh? Trata de salir de ese pensamiento De esos pensamientos Romper esos pensamientos Y llevarlo a la acción La acción es lo mejor que hay Vamos con ¿Qué más? Primer nombre, primer apellido Muchas gracias a todos Aquellos que están Y participan Poniendo primer nombre Si ya lo pusiste Ponelo de nuevo Zayda Romero Zayda Romero Te leí Siempre poniendo primer nombre El primer apellido Poniendo primer nombre El primer apellido Para poder leerte las cartas Por favor Si, es muy importante Para nosotros Tu primer nombre Tu primer apellido Aquellas personas Que se quieren realizar Una lectura de cartas Con nosotros De forma privada Comunicarse al 097-113046 097-113046 Y 096-985-993 También realizamos trabajos A partir de caminos Unión de familia Unión de parejas Y otros trabajos y servicios Comunicate con nosotros Consultanos Vamos con Diana Galván 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 Ojo Diana Te cuido de la discordia De la hipocresía De las personas Personas muy envidiosas Verdad Hay personas con problemas Buscando alianzas para contigo Vamos con Adriana Paz Adriana Paz Adriana Paz Adriana Noemí Paz Adriana Paz Adriana Paz Vamos con Adriana Paz Adriana Paz Adriana Paz Buena onda Buena energía Roberto Cartomante Adriana Paz Adriana Paz Adriana Paz Adriana Paz Adriana Paz Algo importante Los miércoles Estamos aquí En esta página Roberto Cartomante Si no nos encuentras A las 11 horas al vivo Salimos 18 horas Así que Si no salimos 11 Salimos 18 Y si no salimos A las 11 y 18 Porque estamos Adriana Paz Adriana Paz Adriana Paz Adriana Paz Adriana Paz A ver Adriana Paz Que sale para ti Aparece un hombre para ti Tu ángel de la guarda Mostrando Tal vez un viaje Tal vez alguien Que está llegando O tú trasladándote Hacia esa persona Puede ser negocio Puede ser Por muchas cosas ¿Verdad? Pero tu ángel de la guarda Te apoya Así que Es importante Muchas gracias A todos A todas Los que participan El día de hoy Aquellos que nos van a ver En las páginas De Roberto Cartomante Muchas gracias Y como siempre Al vivo Espero que puedan disfrutar De nuestro vivo Que hayan sido Los mensajes De Santa Sara De Cali Para ustedes Bendiciones Poniendo primer nombre Primer apellido Por favor Elianis Enau Elianis Enau Elianis Enau Elianis Enau Elianis Hay alegrías Sos una persona alegre Sos una persona alegre Y en estos momentos Tienes Tu alegría ¿Verdad? Pero está muy Inestable Tu pensamiento Tranquila Calma Nuevos emprendimientos Nuevos proyectos Algo que viene Junto con alguien Sea negocio Sea pareja Sean cosas En otras ¿Verdad? Que llegan en tu vida Así que adelante No pierdas La felicidad No pierdas La alegría Tenemos a Milagros Fleitas Milagros Fleitas Milagros Fleitas Milagros Fleitas Milagros Milagros Fleitas Milagros Fleitas Milagros Fleitas Milagros Fleitas María de Gómez está por ahí también Milagros Fleitas Ojo con las personas envidiosas Ojo con las discusiones Ojo con las personas que piensan diferente a ti, ¿verdad? Y que buscan discusiones, buscan en riedos, hojas. Ojo, 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 ojo. Tenemos a María Gómez, María Gómez. Buena onda, buena energía. Roberto Cartomante los miércoles aquí, en nuestra página Facebook, buscanos. Vamos con María Gómez, María Gómez, María Gómez, María Gómez. Ponen el Google. Roberto Cartomante. Y verás todo referente a Roberto Cartomante. Buscanos en internet, Roberto Cartomante. Vamos con María Gómez, María Gómez, María Gómez, María Gómez. María Gómez. María Gómez. Te cuida los pensamientos, ¿sí? Pueden ser buenos, pueden ser malos, pero te cuidan. Correcto. Igualmente, tú tienes decisiones, adelante. Las llaves para abrir puertas, los caminos, la tienes en tus manos. Mariel Ramírez. Siempre tiene que poner primer nombre, primer apellido, por las dudas que no sea el que figura. Mariel Ramírez, poniendo primer nombre, primer apellido. Tenemos a Florencia Sarsa, mientras la reconocimos. Florencia Sarsa. Florencia Sarsa. Florencia Sarsa. Florencia Sarsa parece un amigo para ti, alguien que puedes contar, ¿verdad? Y con terrible energía hacia adelante, vamos. Optimista, positiva. Eso. Con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de decir, acá estoy, voy a vivir este último minuto. Como quiero, como mejorando, siempre evolucionando, ¿sí? Ese es el camino tuyo. Vamos, gracias por participar, Florencia. Aquí más tenemos primer nombre, primer apellido. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos vieron, a los que nos van a ver. Y a todo ese público maravilloso que le gusta la lectura de cartas, ¿eh? José Juan Hernández, José Juan Hernández, José Juan Hernández. Hay comunicaciones. La May Mayá muestra comunicación. La May Mayú muestra prosperidad, abundancia, mucha energía, ¿sí? Positiva. Pero se tienen que cuidar las discusiones, se tienen que cuidar las barridas, ¿sí? Tal vez algún fechizo, tal vez algo que le han hecho para que no brille, ¿sí? Y hay mucha gente que se dedica a hacer eso, ¿eh? A opacar el brillo de los ojos. Tenemos a Mariel Ramírez, Mariel Ramírez, Mariel Ramírez. Mariel Ramírez, Mariel Ramírez. A ver qué sale para ti, Mariel Ramírez. Mariel Ramírez, estás un poco triste, ¿eh? Muy melancólica estás. ¿Sí? Vamos, vamos. A levantar ese ánimo. Hay que levantar ese ánimo con alegría, con felicidad. Es tu vida. Es la única que tienes en estos momentos y que vas a tener la oportunidad que tienes. Vamos a disfrutarla. ¿Tú qué prefieres? Estar triste, amargada, ¿verdad? O contenta, feliz de cada minuto que pasa. Respirar con entusiasmo, con actitud mental positiva. Vamos, 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 vamos. Este programa nunca te vamos a dar para atrás. Siempre vamos a dar para adelante, ¿correcto? Siempre con buena onda, buenas fibras, buenas energías. Actitud mental positiva. Roberto Cartomante. Vamos, 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 vamos. Y Sara va. Sara va, Sara va para todos. Sara va. Sara va, Sara bien. Sara va, Sara bien. Sara va. Tenemos a Abraham, 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 Jesús Martínez, Abraham, Jesús Martínez Ferreira, Abraham, Jesús Martínez Ferreira, Abraham, Jesús Martínez Ferreira. Bien, comunicaciones para ti La Mayman ya muestra buenas vibras Buenas energías Una vela celeste para Que las comunicaciones sean las mejores Si estás esperando algo Que sea lo mejor, ¿verdad? Pero manteniendo buenas vibras, buenas energías Tus decisiones son muy importantes La clareza, la visión que hoy Alante brinda Para poder llegar todo tal cual Así que vamos adelante La energía, la visión, la tienes Falta la acción En tus decisiones, más que nada Muchas gracias ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? Belén Zárate ¿Mariel Ramírez? ¿Qué quieres saber? ¿Mariel Ramírez? Roberto Cartomán te tira las cartas Con tu primer nombre Tu primer apellido Lo que sale es Te puede salir ahora Te puede pasar ahora O te puede pasar En el momento que te tenga que pasar Pero El mensaje de Santa Sara Es ese Que estamos leyendo aquí En las cartas al vivo ¿Correcto? Y lo que salió Tienes que tomarlo O largarle como tú quieras Tenemos a Belén Zárate 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 Hay documentos para ti Algo que tenga vinculado Documentos Algo que te da tristeza Pero Hay nuevos emprendimientos para ti Recomienzos Así que adelante Vamos Nos bajen los brazos Sigue Sigue aguantando Muchas, muchas, muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias A todos Tenemos a Nahuel Ruiz Díaz Nahuel Ruiz Díaz 11.44 Ya estamos llegando al final De este nuevo vivo Muchas gracias a todos Y comentarles que A veces los clientes Se realizan lecturas con nosotros Y lógicamente que las cartas Lo que dicen las cartas es Muchas veces nos pasa a nosotros Leemos las cartas y decimos Pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esto que estoy encargando? ¿Qué es esto que estoy encargando en mi vida? ¿Verdad? Que no está pasando ¿Correcto? Y pasan los días y nos pasa O pasan los meses y nos pasa ¿Correcto? Así que La lectura de cartas es así ¿Verdad? Es referente a ti Es referente a lo que viene Es referente tal vez a lo que está pasando Es referente tal vez Muy cercano El futuro cercano Pero también puede ser Muy referente Al futuro un poco más lejano ¿Correcto? Pero te va a pasar en la vida Te va a pasar en tu vida Y no te olvides Que tus decisiones Son muy importantes Cada momento que tomas decisiones Es muy importante El camino a seguir ¿Verdad? Y tú pones el rumbo Como el timón en tu mano Hacia donde te quieres dirigir O que quieres cambiar O que quieres transformar Pero las cartas no erran Las cartas no mienten Y las cartas dicen lo que es Nahuel Ruiz Díaz 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 Ayer se comunicó una cliente nuestra Y me dice Roberto Lo que me dijiste De esto Así, así, así me está pasando, me acordé tanto de ti no es la primera, ni la única, ni la última te voy a decir eso mucha gente le pasa y a mí mismo me pasa así que calma mucha calma en esta hora Nahuel Ruiz Díaz ojo con las personas con los pensamientos veo en la familia, veo traslados tal vez viajes muchas gracias, ¿tenemos a quién por ahí? Aarón Pérez Aarón Pérez, Aarón Pérez un saludo para México, un saludo para Costa Rica para Puerto Rico, para Nicaragua, para Guatemala para República Dominicana un saludo para Cuba un saludo para México, Estados Unidos para Canadá Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile Argentina, Paraguay Brasil, Uruguay Zaya Demacini Zaya Demacini Zaya Demacini Zaya Demacini Zaya, ojo a las discusiones hay obstáculos en el camino pero vamos, nada que te impide seguir hacia adelante vamos con fuerza las decisiones son muy importantes en el momento que la tomas vamos con Enrique Gutiérrez Enrique Gutiérrez Enrique Gutiérrez Enrique Gutiérrez buenas cartas de clareza prosperidad, abundancia, buena energía se presentan también obstáculos pero la justicia que también en algún momento se hace presente en tu vida y esperemos que así sea muchas gracias tenemos a quien por ahí Arón Pérez 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 las decisiones son muy importantes para ti pero tú tienes la llave para abrir puertas en aquello que es necesario ¿verdad? seguir hacia adelante hay cambios en tu vida que aparecen ¿verdad? pero principalmente disfruta a cada momento en esta vida es un aprendizaje pero también todo aquello que tú quieres tú tienes que buscarlo transformarlo y tienes la llave la fuerza en estos momentos para poder hacerlo así que adelante nada te detiene nos vamos como un pez en el agua muchas gracias a todos nos vemos el próximo miércoles aquí en nuestro Facebook Roberto Cartomán muchas gracias a todos de verdad aquellos que se quieren comunicar con nosotros 097 11 30 46 y 096 98 5993 de Uruguay para el mundo Roberto Cartomán nos vemos buen miércoles para todos todos los que se quieren nos vemos en el próximo miércoles en el próximo miércoles de la próxima Gracias.